Corazones ensinome que presiento y que conozco Corazones nos que espero Donde me hablo voy reposo Para llegar a Urbíes hay que atravesar la parte alta del Valle Turón En pleno corazón del paisaje protegido de las cuenques mineras Nada menos que 45 yugares y caseríes espárdense pelso cordal Casitos ellos lamentablemente ya vacíos o despoblaos En toda la parroquia de Urbíes viven en Güey unos 250 vecinos Cifra a bondo distante de los más de 4.000 que llegaron a Vitala Antes de la minería llera este un yugar ganadero y abrador Con 14 molinos en funcionamiento gracias a los sus cultivos de maíz y escanda El quesu, otra de lesos señes de identidad Yuchahuey por sobrevivir en manes de Sientemozo Que nun se resigna a abandonar Urbíes Porque pa ello es impensable renegar de lesos raíces Tan clavá es no más fondo de esta tierra sufrida Atravesando un cuadrumina No puedo entrar de mayor manera a un de los valles para mí más guapos del mundo Porque ye, el Valle Turón Estamos en el Collao Muy buenas Vamos a conocer Urbíes ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien Mermula, mermula, dora de mermula Pesa que estime que hiciera en la infierno Míralo que adelante es mí Entenderás que estoy toda acelerada Normal Y en la tu zona Y en la tu zona Porque nun nos prolegamos mucho por estos lares Pero sí que este y un sitio Yo guapo Y un sitio muy guapo Y además el mirador este Pues mira, desde aquí Mira lo que vemos Mira que viste Este mirador que tiene historia Porque te ha dedicado a un vecín Sí A Chusos y a Monda Va a ubicanos en el mapa Porque aquí hay mucho que enseñar Y mucho que contar Eso es Vamos a empezar de dentro para afuera Los pueblos Porque la parroquia ¿Cuántos pueblinos puede tener? Pues mira, unos 45 No los vamos a poner Todos desde aquí No, no No los vamos a poner Los que vemos ¿Cuáles son? Pues mira, allí vemos la güeria Un poco más abajo Donde hay tantos casuques Hay azules Eso y el pedreru Después está les matielles La tellera Urbíes Y esto que vemos aquí abajo Y el pindal Aquí la yinde enseguida Damos con Pues mira Para ahí La viana San Martín del Rey Aulerio Langreo Ahí está la mosqueta Ese triangulín que ves ahí Eso y la mosqueta Y para ahí está polio Claro Que bueno No lo vemos ahora muy bien Por culpa de la nube Aquí ves claramente Como en una zona Pues que ya era totalmente agrícola Como cuando llega la industria La cosa cambia ¿Cómo fue? Pues se empezaron a venir A trabajar a las mines Que hay en la güeria Y se empezó a llenar Urbíes Urbíes de gente Que incluso había gente Viviendo en los orrios Porque no había cases suficientes De hecho las colomines Que es el barrio San Luis Que ves allí Ese se hizo Pues a raíz de tantos mineros Que vinieron aquí a trabajar Claro No había sitio Para hacer Y ya dijeron Pues venga Vamos a hacer cases Y cases hicieron Hay Guasbón y les colomines Que se dice ahora ¿No? En la mitad Nacimos en les colomines Sí Yo nací en les colomines Yo nací ahí En les colomines Sí Y después bueno Había gente en los orrios Viviendo Había más de 40 orrios aquí Llegó a haber Una cantidad Indecente De 105.000 personas Podía haber Sí 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 Yo acuérdame Cuando iba a escuela aquí Era Guajes por todos los lados Y ahora nada más que tenemos un Un neno Un neno Un neno Habrán Y el único que hay Pero bueno El pueblo de Urbiés Que casi llevo billona Porque mira como Siempre supo alternar La mina La industria Con la ganadería La ganadería Y la agricultura Porque donde estaban Los colomines ahora Eso antes era todo vega Ahí se plantaba Era todo huerta ¿Y Chigres cuántos llegó a ver? Que yo conocí era unos siete Y ahora solo queda uno Que llegue casanando Hay otro también En la zona conocido Que me enseñabes antes El Casamig Que sí queda un poco más arriba Más arriba Que son dos referentes Además tanto Nando como Migio De la gastronomía Sí El pote El pote se hace aquí Bueno Creo que tienen los dos Ganado un premio Por el mejor pote Actualmente ¿Cuántos siente ahí en Pueblo? Mira Llego a ver unos cinco mil Pero ahora 120 habitantes Más o menos Puede que haya ¿Un tamal? No No Pero bueno De como era Como es Date pena Porque ves muchas casas vacías Mucha gente que ya murió Y que bueno Si te pones a pensar Date penina No podemos marchar Sin hablar del quesu El quesu El quesu El quesu Ni empezar No podemos dar un paso Sin hablar del quesu Pues mira Aquí había Unes cuantes mulleres Que hacían quesu Y el segundo domingo de junio Se hacía la fiesta El quesu Y se hacían En una esplaná Que hay ahí Que decimos que hay el polideportivo Pero bueno Hay un esplaná Aunque hay ¿Cómo oye? O sea Hay un cachupra Una esplaná Mira ¿Ves aquel invernadero blanco? Un poquitín más Para que no ves una esplaná Que hay ahí como una portería Ese y el polideportivo Ese y el polideportivo Ay, como me gusta Ese y el polideportivo Muy va Y entonces ahí se hacía El certamen del quesu Uribies se ponía de coches Y de gente Tremendo Y había postucos Que cada una lo adornaba A su manera Poníanse allí Vendían En unos tarrucos Redondos De barro Claro Y además poquitino Porque el quesu No puedes comer los cucharales No, no puedes comer los cucharales Como digo yo El wasabi asturiano Oye fuerte Oye muy fuerte Pues tendremos que hablar De quesu, de mina De ganao De ganao De industria Y habrá gente que nos reciba, Ana Sí ¿Con ganes? Con muchos Qué bien Con muchos El otro día falando contigo Ya te comenté Que tengo más nervios que tú Pues yo no te digo cómo estamos Pues venga Vamos Vamos Y son un guate Camino un pies Que pintó tiros Del día de ayer En este impoto No hay carbón La ley y serie De una nación En la memoria De aquellas ones Que aun está Que aún no es hombre Que no es un trono Que te ha apoyado en un Natal bien visillado. Ana, tú tienes una historia personal muy guapa. Bueno, guapa con todo lo que tiene una historia guapa, bueno y malo. Sí, bueno y malo, tiene de todo un poco. ¿Y es de las primeras mulleres mineres? La segunda remesa, digamos. La primera, una de las primeras fue la madre de David, el que vamos a ver ahora, esa fue la primera. Y yo entré en la segunda remesa, en el 96, 96-97, en la mina, en Santiago. ¿En el Pozo Santiago? En el Pozo Santiago. ¿Y cómo oye que te dio por entrar en la mina? Pues mira, mi padre, cuando yo tenía dos años y medio, mi padre murió en San Antonio, en el Pozo San Antonio, en un derrame de carbón. Y yo, digamos, al ser hija de minero fallecido, era de preferencia absoluta. Y hubo una convocatoria paunosa y dije yo, bueno, pues voy a chala. Mi madre ponía el grito en el cielo. Y entré. ¿De qué tuviste? Pues mira, tuve de ayudante minero, tuve en les cintes de carbón, en algún páncer. Tuve dando tira también al principio, te llevan por todos los lados para que veas todos los trabajos que hay en la mina. El que tenía debajo miraba para mí y decía, guaja, cago en Dios, ten cuidado. Pero he hecho cuentes, sin fiarse. Claro, es que si a mí se me escapa la mamposta. Claro, sí, sí, va a tomar por saco. Pero bueno, coime. Eso es. Eso es, pero bueno. Porque, claro, vamos a sacar el tema. La mina, ¿cómo se ve o recibía? Los mineros, ¿cómo recibían? Yo nunca tuve ningún problema. Nunca. La verdad que tuve, no sé si fue qué suerte o qué, yo la verdad nunca tuve ningún problema con ningún compañero. Siempre te decían, guaja, a ver si te vas a mancar o tate quieta, espera esto, ayúdate. Y yo, no, me noca, a ver, yo vengo aquí a trabajar tan bien. Pero no, yo no tuve ningún problema. Nos cuidaban. ¿Y dejaste la mina? Pues dejé la mina porque detectaron un tumor en el pecho. Tuve la operación, el tratamiento, quimio, radio. Y ya, bueno, quédate un brazo, digamos el brazo este, pues yo ya no estaba ya para trabajar en la mina. Entonces me retiraron. Pero yo es durbía, es mi vida. Sí, sí, soy dura. Guapa. Soy dura, sí. Lo que no cura la radio, cura el queso. Sí, eso, eso, el queso que vamos a ver ahora. Mira qué dos más guapos ahí. Preparaos. Hola. Hola. Muy buenas. ¿A quién tenemos aquí? Pues mira, tenemos a David y a la mujer. Al del queso. Al del queso. Al del famoso, que es el urbíes. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Memura, memura, dora de memura, pesa que es cimetis, que el alcanicienu. Mira lo que adelante es mí. Una parellina que decide venir aquí a Urbíes. ¿Ois de aquí cómo oye la historia vuestra? Bueno, yo sé, nací en Gijón, pero mis padres eran de aquí y entonces, va unos años, decidimos, yo cambié el trabajo y decidí meterme la ganadería y aquí estamos. Y a tres, empezar con hacer. ¿Por qué? ¿Y tú también llegaste aquí de...? Mi padre. De Urbíes. Mi padre de aquí, del Collao. ¿A qué te dedicabas antes? Yo trabajaba en empresas, lo último tuve el latísen y bueno, tuvimos les nenes, por la situación que había, ya trabajaba y entonces decidí yo que no podía ser. El caso, que decidís arrancar con la recuperación de algo que estaba, lo que me decís, Ana, perdido. Sí, sí, bueno, todavía quedan tres mujeres que lo hacen así, bueno, para casa o que venden un poco, pero muy poca cantidad, que son ya mayores. ¿Ya es tan complicado de hacer como parece? Bueno, ven para acá, vamos a mirar a ver aquí un poco, que lo tengo aquí. ¿En Tainao? Sí, sí. Porque, a ver, yo lo que tenía, no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de leyenda familiar que se necesiten. Para una tarrina, 40 litros de leche. No, para una tarrina no. No, a ver, para un kilo andamos entre 20, a ver, de 22 a 30 litros. Ajá. Mira, tenemos aquí, mira, vamos a... ¡Dale de Dios! Vale, esto tiene menos tiempo y después esto aquí, que lo tengo... Esto es lo que llamáis fresco. Sí. ¿Que lleva cuánto tiempo? Este, pues tiene, hacía, pues tengo unos etiquetes por aquí, pero suele tener, este me parece que de unos dos meses. Y es fresco. Sí. Y huele, ¿eh? Este ya tiene unos tres meses. Este y tres mesinos. Sí, sí, sí. Yo cada 10, 15 días ya voy mirando y voy revolviendo. Y nada, leche con leche cruda se cuaja, no lleva cuajo, se cuaja de manera natural y después se quita el suero, se desnata y ya se pasan los trapos. Pues añádese la sal antes de pasar y después ya vamos revolviendo y... Y lo que da el picor que hay el tiempo. El tiempo, sí. Y bueno, porque hay leche cruda y leche fuerte y leche de baques de carne. Claro, y que antes no había frisón aquí. Claro. Entonces, y este queso, pues hace por la seronda. Claro. Entonces, claro, y es leche de... Les va que es tan de pasto, tan de bajar de los puertos, tan de lo que... A ver. A comer la de animal. Claro, y es de pasto más fuerte. Entonces, da leche pues con más nata, más... Y después nada, ya ir revolviendo con dos tenedores y nada, mira. Vas, voy deshaciéndolo así. Ah, ya, desmigallándola. Claro. Para si revolverlo bien, porque si no, claro, mira, tiene... Está duro. Vamos a ver. Entonces, ya esmigallar. Eso, sí, desmigallarlo. Y vas apartándolo así para atrás. ¿Esto ya estaría? Sí, ya hay que coger y... Hostia, está duro, ¿eh? Va, claro, sí. No ves como apega, como... La que te dio el kit, ¿quién fue? La que te enseñó a... Pues una tía de mi padre que se llama Vitoria, que vive en el Pedreru. Y, bueno, toda la vida hizo queso. Y un día, a ver, hablándolo con Carmen, dije, a ver, no puede ser, esto hay que hacer algo. Además, a mí siempre... Y es verdad que siempre me llamó la atención, pues, todo el queso. Y dije, vamos a ir a hablar con ella, a ver si hay manera de que nos aprenda. Cogimos los nenes. Y para allá. Y fuimos para allí. Qué bueno. Ahí nos presentamos y, bueno, hola, tal. Dije yo, a ver, Vitoria, vengo, a ver si me enseñas a hacer queso. Y miró para mí, así como diciendo tal. Y hizo así como que... La yoca. Como que no dije nada. Y dije, bueno, seguimos un rato hablando y tal. Y dije, bueno, venga, a ver, que te hago una libreta aquí y un bolígrafo. Vete diciéndome que tanto os parezca ya que lo tomo un poco... Cuando te veo con el bolígrafo diciendo que estoy capaz de... En serio, y bueno, nada, y apunté y tal. Y bueno, empecé y dije yo, a ver, lo primero que... Si soy capaz de hacerlo, porque, claro, no les tenía a todos conmigo. Y dije, lo primero, la mejor prueba y ella bailó a ella. Y que me diga ella, a ver si esto se puede comer o tenemos que tirar. Y sí, sí. Luego quedó y gustó mucho y dijo ya, sí, sí. Pero claro, para ella era raro que un mozo se pusiera a hacer queso. Sí, porque, a ver, eso es muy raro. Y yo, a ver, ya raro, esto siempre fue tradición de mujeres, sí. Siempre, siempre. Yo nunca oí a nadie decir que hubo un paisano aquí que hizo queso. Estás rompiendo barreras. Es verdad que, claro, muchos pues mírenme, bueno, pues no sé. Hombre, bueno. Esti, esti, no sé. Esti, esti, esti. Sí, bueno. Y es raro, sí. Bueno, claro, yo qué sé. A ver, de ir y de vuelta. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Bien, 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 bien. No, 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 bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. Silencio. Silencio. Mira. Hasta los pasearinos. Los pasearinos. Estamos altos aquí, ¿eh? Estamos en el cruce. Mira, para ahí se va para la colla de ella y para San Martín del Rey Aurelio y para aquí para la nueva, la nueva, la nueva, esta parte que una les dos cuenques, de arriba, ¿no? Sí. Tires para un yao, estás en la del caudal y para otro, tienes a la del nalón. Y estamos aquí en Casa Migio. Y estamos aquí en Casa Migio. Y él, ¿qué tal la picalina? Pero para el yao del caudal, ¿eh? Para lo bueno. ¡Home! No empecéis. Ya verás que se me pica. ¿Qué tal, neno? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, ¿desde qué año estáis aquí en Casa Migio? Desde el 77. Desde el 77. Desde ya, ya unos cuantos años. Y esto que estaba contándome ya ahora, yo un poquitín así, recibiendo siente de los dos yaos, de los cuenques. Pero ¿ahora viene más gente de un lado que de otro? No, más o menos. El centro de Asturias, prácticamente. ¿Cómo nace este...? Pues era un pequeño bar de aquí, de un cruce de carreteras, que era lo que es el bar original, esto pequeñito. Y luego se fue aumentando poco a poco. Y luego cuando el mundo del turismo rural fue cuando hicimos el hotel. Y después fuimos evolucionando ya con más cosas, con Catherine y con la quinta gama. Claro, y esta parte, ¿no? Esta parte, sí. Que exportáis a donde sea. Sí, sí, a donde sea. Qué bueno. O sea, tú estás en, yo qué sé. Soy yo en el mejor lugar del mundo. No, pero que tú echa cuenta es que estás en, yo qué sé, en Luxemburgo. Y apetezco un pote. Pues vengo a casa Migio. Llama a la tienda online, entras y... En el año 88, aquí claro, está Remigio, tu padre, que fue uno de los promotores. Y este es importantísimo, lo del pote, porque el pote era un plato como muy menor. Sí, estaba muy menospreciado y bueno, se puso en alta en aquella época. Y oye que me pirra, el pote. ¿Te gusta ver más que eres faves? Y a mí también. ¿Cuál es el secreto del pote de casa Migio? Nada, el secreto ninguno. Materia prima de calidad y sobre todo eso, el embotido, el chorizo y la morcilla, sin más. Madre. ¿Y estos empanés también les mandes? Sí, estos empanés les hacemos para vender a tiendas, las propias nuestras y a las de otras tiendas, y alimentación y hostelería. ¿Y estos de qué son? Estos son de benao y de jabalí. Luego hacemos los callos, la oreja, tenemos mil de altura, el arroz con leche, los productos de más éxito, y nada, y luego otros platos como las carrilleras, la carne gobernada, bueno, cualquier producto que cocinamos en el restaurante se puede enviar, se puede pasteurizar y se puede enviar, y se puede poner en cualquier punto de España o de Europa. ¿A que te entra la fame oliendo la empanada? Yo creo que sí. A mí te entra en una fame. Pues habrá que, no sé, ¿llevamos la empanada? Venga, vale. Mira esta, que buena fame. La Virgen del Carmen, al pie de una fonte clara, la Virgen del Carmen viva, al pie de una fonte fría, al pie de una fonte clara, al pie de una fonte fría, al pie de una fonte clara, que por el río corría, viva la Virgen del Carmen, que por el río corría, viva la Virgen del Carmen, que por el río corría, que por el río manaba, donde canta la culiebra, viva la Virgen del Carmen, donde la culiebra canta, donde canta la culiebra, donde la culiebra canta, cayo me la hago champote, viva la Virgen del Carmen, comitocin demarrana, la Virgen del Carmen viva. Alturbies, Alturbies, estamos en la fábrica de chorritos de Iván. Iván, 24 añinos y mira, buen empresario. Iván, ¿qué tal? Aquí estamos empezando. ¿Cabe decirme 24? 24 añinos. ¿24 años? Sí, 24 años. ¿Y esta ya era tu empresa? Sí, bueno, abrimos ahora en junio y aquí estamos. ¿Habriste en junio? En julio, sí, en julio de este año pasado. Mala fecha. Bueno, ¿pa' ti buena? Bueno, con el confinamiento y eso, pero bueno, sí, sí. De cachis. ¿Y había tradición chacinera? No, la verdad que no, pero bueno, yo antes trabajé en un matadero y siempre tuve ganas de tener algo mío propio y siempre me gustó el tema del embutido y eso. ¿Qué cosas? Surgió esto y bueno. Pero que yo guapísimo, o sea, que osite, en un momento tan complicado como este, en el que todo el mundo está echándoles manes a la cabeza, un micu de 24 años y ha llegado yo todo un paisano. Te voy a abrir una empresina. Sí, míralo, ahí lo tienes. ¿Y de qué fais? A ver, estos de qué son. Estos ahora mismo son de venado, estamos envasándolos de pedido, sí, son de venado. Guau, qué bueno. ¿Y esto ya hay pedido? Estos son pedidos, sí, estamos envasándolos, pero luego etiquetarlos y repartirlos. Porque, por ejemplo, yo quiero chorizo jabalí, encárgotelo y fásmelos. Sí, sí, sí. ¿Y tú apañaste para pillar la carne? Yo te los doy envasados y listos para comer. Y fás de todo, cuéntame, ¿qué tienes en cartera? Bueno, tenemos picadillo, chorizo de cerdo, chorizo de cerdo y ternera, costilla adobada, panceta. Madre de Dios. Y ahora estás en el proceso de envasar. Sí. ¿Y dónde envases? En esa que tenemos ahí. En esa. La verdad que ahora para empezar cuesta un poco y más que tal, pero bueno, hay que arrancar. ¿Garres cuatro de qué vez? Seis. Seis, claro, hay que aprovechar. Otras tres en el otro lado. Tres para un yo y tres para otro, así en colocaines. Hay que agarrar otros dos ahí. Vete, vete. Madre de Dios. Oye, mira, ¿eh? Íbamos con la mascarina. Un cachupán ahora. Calla, calla. Llevamos un día entre el queso uno y otro. Este instrumento. Un poco paño, un poco vino también para empujar. Y no, que... Demasi se saló pan. ¿Qué fue lo que más te costó de todo este envola en el que te metiste? Hombre, al principio yo... Fues organizarme. Organizarme porque al principio, claro, era todo nuevo, era todo... Estaba yo solo y era mucho para mí. Comprar, elaborar, buscar clientes. Pero bueno, poco a poco, la cosa parece que va saliendo. Y la verdad que lo hago como siempre se hizo, sin aditivos ni conservantes ni nada. Y a la gente eso le gustaba mucho. Claro, es todo conservante. Ya, ya, ya. Y lo ha hecho como toda la vida, como me aprendieron en casa de pequeño. El San Martín de casa. ¡Uh! Mira. Mira. Claro, y es donde se hizo el vacío de verdad. Y la clientela, ¿utilizaste métodos nuevos para facete con clientes? Nada, simplemente eso. Fui ofreciendo lo que tenía y sobre todo basándome en eso, aunque son embutidos como los de toda la vida, tradicionales. Picando, diciendo, hola, soy... Y el Facebook. Yo conocido por el Facebook. Sí, ¿eh? Tiendas y los comercios y eso, tiendas a cada sitio y tal. Y bueno, luego mucha gente, sobre todo Instagram y Facebook, por las redes sociales, la verdad que está teniendo mucha... Claro. Acogida y sobre todo mucha gente joven y tal que me tenían y eso, sí, sí, la verdad que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y eso que tenéis ahí detrás? Aquí tenemos... ¡Madre de Dios! Lo que ya está... Mira, esto sí que ya hay decoración de la buena. Lo que ya está curado, esperando para distribuirlo y ahí tenemos el almohadero. Escucha, y los chamones también son tuyos. No, esos no. O bien los mandamos a salar o de los nuestros o los compramos así ya... Como distribución. ¿Y tú ya estás aquí de Urbías? No, no, yo soy de un pueblo de Turón, de Misego. ¿Y la relación con Urbías? Porque bueno, está a las manos. Siempre tuve el ojo echado a esta fábrica porque siempre me gustó el tema del mutido y eso, pero también mi abuela, también mi familia de las dueñas de la fábrica. O sea, que esto ya era de la familia. No, no de la mía directamente, pero sí que... Bueno, de una familia de mi abuela. ¿De primo? Sí, primo, eso. Primo de tu padre. Y bueno, cuando surgió esto que quedó vacío, avisaronme, como sabían que ya tenía ganas y tal, tú ya es de los que tienen la suerte de tener trabajo, con veintipocos años. Sí, sí, la verdad. Que haya una suerte. Eso permítete también tener menos tiempo libre, pero poder hacer... Bueno, tienes perres. Bueno, sí, bueno. Sí, sí, de eso se trata. No se va a trabajar para nada. Sí, la verdad que... ¿Cómo repartes el tiempo y estas aficiones? Bueno, aficiones... Corro en rallies, que es una cosa que siempre me gustó de muy pequeño y ahí ya llevo bastante para gastar todas las perras que quieras porque soy un pozo sin fondo, entonces el poco tiempo que tengo lo gasto en el coche o en correr o en... Y la carreterina esta, para por lo menos aprender a dar curvas tienes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y bueno, si te va a empezar, sí. Bueno, pues no puedes marchar de aquí sin llevar por lo menos la prueba, a ver qué te parece. ¡Ay, la prueba de San Martín! Vas a mirarte un poco la prueba de lo que tenemos un poco, de la longaniza de venado que estábamos envasando, de morcillas, chorizos... ¡Madre mía! ¡Anda, cómo te vas a poner! ¡Todo esto! ¿Cómo te vas a poner? ¡Madre, verás cómo se van a poner los compañeros míos! Además, estoy yo como a San Miguel, donde va a triunfar, ¿eh? Escúchame una cosa, y esto yo para echar así tal cual a la pota. Eso para la pota, sí. Para el pote. ¡Ay, qué rico! Y eso para el pote y para la famada. ¡Oh, qué bueno! Para ahí, ¿no hay? Estoy un loco. ¡Ay, Dios! Yo pongo nerviosa. Ya me quiero saber qué tal, si... Por Instagram. Por Instagram, mira. Por Instagram. Por Instagram, mira. Por Instagram, mira. Pues mira, ahí tenemos la iglesia. La iglesia, bien grande. Bien grande, sí. La que había antes, data de 1600. Y el cura, pues dijo que no cabía en todos y mandó construir esta más grande. ¡Callao! Esta ya de mediados del siglo pasado. O sea, de los 40, de los... Madre. De los 50, más o menos. De los 50. Y aquí fue donde me casé yo. ¿A qué casaste tú? Hice la primera comunión y la segunda, porque caséme con 16 y parecía que tenía... que estaba haciendo la segunda comunión. ¿16 añinos? Sí. Madre, madre, madre. ¿Aquí? ¿Una nena? Una nena, la segunda comunión. Ya, casi, casi te vale el mismo estilo. Casi, casi. Casi, casi, además de verdad. Madre, madre. Tuvo que ser muy gorda aquí en Urbíes. No, bueno, antes la gente se casaba más. Pero bueno, que fue un acontecimiento. Casase la nena, casase la nena. Sí, sí, no, sí. Además caséme, porque me casé, no estaba embarazada ni nada por el estilo. Caséme y divorciéme. Y divorciéme. ¿Y celebraste les dos en casa Nando? Pues sí. La primera sí. Y la segunda no, 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 no repito. Y aquí tenemos el albergue. Que en tiempos el albergue, ¿qué era? El colegio, el antiguo colegio. ¿Y aquí venís tú a la escuela? No, no, a mí este no me pilló. Yo soy más joven. Ya, y que no sé, claro, ¿desde cuándo de hecho? Aquí vino mi madre, por ejemplo, al cole. ¿Y como albergue de cuándo? Porque tuvo un tiempo que... Que no había nada, estaba cerrado y después lo rehabilitaron y decidieron hacer el albergue, que debe ser sobre el 2012, cuando se... ¿Y sigue teniendo niños? Sí, 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 solo que ahora con esto del COVID ha un poco parado. En ese cartel de Urbíes pon, ¿324 habitantes? Que sería en el 2012 cuando se inauguraría el... Ahora ya hay alguno menos. Ahora sí, ahora seremos unos 120 más o menos. Está mal, ¿eh? La altitud sigue siendo la misma. ¿Seguro? La altitud sí. Mira el cartero. ¿Qué tal? ¿Tengo carta? Sí, o... La hacienda. No me fastidies. O sea, que ya las cartas de amor quedaron para prou. Eso ya no hay. No sé, no tengo ninguna. El cartero de amor lle del banco y de todo eso. Ya, ya. Son los que te quieren. Escucha, tápamelo, que va a agarrar frío. Prove, espera, ¿eh? Así, así. Escúchame una cosa. Tú repartes turón. Reparto de lago, de San Pedro hasta Urbíes, hasta arriba. Entonces, Carabatán... Carabatán reparto lo yo, sí. ¿Y el de Pueblos? ¿Qué es? ¿Y este y tú? ¿O me va? ¿Un cacho? Pues reparto lo yo. Carabatán reparto lo yo. ¿Un cacholle mío? A ver si te va a traer la de Hacienda pa' ti. Bueno, ya. No puede ser. A lo mejor, a lo mejor. ¿Cuánto lleves de cartero? Aquí 40 años. Aquí en Urbíes. Y mi padre, otros 20, entre los dos 60. Desde el... Sí, desde el año 60, por ahí. Puede que sea de los carteros con la plaza. En el mismo sitio, pues seguramente. De los más... Claro, porque normalmente cambian o toca ellos fuera y vienen después pa' aquí, pero en el mismo sitio. Yo empecé dando ir a baja a mi padre en el 81. En el 81 murió y ya quedé yo hasta hoy. ¿Qué calculo yo? Con la piel a gente que hubo en el Valle Turón. Claro, tú calcula que en el 81 cuando empecé yo, aquí éramos sobre 1.600 vecinos. En la parroquia solo, de la hiera pa' arriba. Y antes más. Y ahora habrá... Los 80... Si hay 200... Claro, en los 80 ya empezaba la cosa a entrar en desclive. Sí, sí, estamos hablando del año de esos 81. Pero en la época de tu padre estaba hasta arriba. No, cuando empezó mi padre era la locura. Claro. ¿Hasta en los horrios habría gente... No, no, estaba todo lleno. Pero ahora, bueno, ahora está todo vacío. Les colomines, todo eso está todo vacío. Ahora repartes... Qué va, la mente, todo lo que tengo ahora en todo el Valle, repartes lo que repartís antes en Urbíes. Y tú ya, claro, de memoria, sabes, hasta ahora no está, este sí, patatín, patatán... Además, yo vivo aquí, desde aquí... ¿Vives aquí en Urbíes? Claro. ¿Y dónde tienes el puesto pa' recoyer? No, no, yo bajo a Mieres. ¿A Mieres? Bajo a Mieres y después de Mieres ya tiro pa' arriba, ya voy repartiendo hasta arriba, hasta la huella, hasta donde acaba el Valle. ¿Y hoy no te hay madreñes que otras veces conduces a madreñes? No, no, cuando te ha nevado, si vienes y te ha nevado, eso digo, tío, que te hay madreñes. Repartes de madreñes, claro. Eso seguro. Sí, sí. Y conducir y andar con madreñes. Bueno, pues encantada, Nenu. Igualmente. ¿Seguimos? Seguimos ahora. Vámoslo a ver a Mieres. ¿Tú pa' baixo? Yo pa' bajo. ¿Y nosotros pa' arriba? Ya me apañaste. Venga. Chao. Hasta luego, Marietta. Oye, chaval, parárame pa' entrevistarme, yo que voy a hacer. Haber estudiado, no te jode. Claro. O me va. Suena el camín, descanso a las sombras, sintiendo el aire en espenes la gloria. Suena el camín, base un manto de ñuves, emprendo el día hacia el país de les yuces. Suena el camín, penes caes del silencio, rayones negranosos, honden un pata el tiempo. Suena el camín, que no un deje de sonar, suena el camín, que no un deje de sonar. Conocéis lo del Romero. ¿Qué es lo del Romero? Si vas al monte y no coges Romero, no encontrarás al amor verdadero. O sea, que tienes que agarrar uno de... Un cachín. El mustiu. No, el mustiu no, porque tú coges un amor mustiu y no lo no. Y este no. Entonces hay que agarrar un cachu. Eso, el de la florina. ¿Puedo? Voy a smochailu. Como hacemos muchas veces quedan sin Romero. Pero tira, collón. Oye, mira. Madre de eso. Venga, que te grabo yo para que te veas. A ver, papá. Y esto entonces, Yepa, que me dure el amor verdadero. Sí, claro. Mira, qué guapo. Hala, pues guárdala. Hala, ya marcho yo. Llego a casa robando. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí un poco como de proceso. Trampados un poco. Un poco. Sí. ¿Qué te pasó? La mina. ¿Y vosotros matrimonio? ¿Claro? ¿Claro y? Tono. ¿Y tono? Matrimonio y hermanos. Nosotros hermanos. ¿Y vosotros cuñaos? Exacto. Mira tú por dónde. La familia. ¿Y los dos mineros? Sí, sí. ¿Dónde tuvisteis? En Agüeria y en Rebaldana. Él puso la Rebaldana. Si quieres son a mamí, el Pozo y la Rebaldana. Sí, pero más en Agüeria. De 14 ya fui para Agüeria. ¿Con 14 añinos? Sí. De la mañana ya temprano. Todavía no habían puesto los caleyes, ¿eh? No. ¿Cuánto te llevaba a ir hasta Agüeria? No, de aquella era un coser y cantar. Porque era joven. Había después mucho a caballo también. ¿A caballo? Oye, mucha afición hay en urbés y en esta zona de Turón a los caballos. No había carretera, entonces los pueblos había que andar a caballo. El que podía, el que no a pata, claro. ¿Y sois nacidos de aquí? De la Agüeria. De la Agüeria. Nosotros de la Agüeria. ¿Y llegasteis aquí a Urbés cuándo? Yo bajé para aquí en el 63. 57 años hizo ya que estoy aquí. ¿Cuánto lleváis casados? 57. 57. ¿Estáis ahí? Yo 45. Ya ves el romero, lo que yo te dije. Ya. Pero eso lo tienen ahí. 45. Toma un poco tú. 50 llevo yo con esta, lamenta. ¿Y por este año 50 años? 50 años. ¿Ya dónde vas a ir tú sin esta? Sí, ya, sí, sí. ¿Toma de él? Sí. ¿Qué sería de él? Escúchame una cosa. ¿Dónde hicisteis la boda? Aquí. ¿En Casa Nando? En Casa Nando, claro. Yo lo que había. Yo también. Nando, yo no sé. ¿De aquella ayer era lo que había? ¿De las bodas aquí a Mañoso? Yo creo que si ponen fila los cachos de tarta y de cortelao, que Dios. Yo soy Nando, ¿eh? Llegamos, ¿eh? ¿A dónde podemos llegar? ¿A mí eres? ¿A mí eres? Y eran todos los sábados. Todos los sábados había bodas. Claro. Los de la parroquia y de Turón y eso venían aquí a hacer las bodas y las primeras comuniones. Y esto aquí. Aquí era un festival. Y nosotros, los críos, bueno, la chavalería, yo con 12 años colabámonos en el baile de la boda. A ver, los novios normalmente nunca decían nada. Si decían algo, pues salíamos. Pero, oye, era el único movimiento que teníamos aquí en el pueblo para bailar. Oíste, normalmente ya era el pueblo, los que salimos del pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué dives a decir a los críos? Claro, nada, claro. Pero nosotros en la güería había un baile. A la güería. Cuando hierimos motos de aquello. Están vendiéndome la güería. No, oye, ¿verdad? ¿Oíste, Sonia? Acabo de empezar. ¿Por qué? Que ahí ayer encontró el equipo. No, no. Y yo, inocente. No, inocente, tú sí, hombre, buena parte. ¿Qué tira yo? La güería, ¿o? Tira yo. No, oye, ¿verdad? Que la güería del baile hoy era fuera serie. Lo jugó toda la vida. Cada año que entra, tenemos que hacer la güería. En la güería, sí. Cuando queríais. ¿Eh? Pero, pero, la güería... Yo tengo la casa allí, muy bellita. ¿Vienes conmigo? Sí, bueno, claro que voy. No hay problema. No, pero yo nunca tuve problema, ni de moza, ni nada, con la gente de aquí. Siempre me traté mucho y bailaba con ellos. Pero, ¿cuánto tiempo lleves aquí? Hombre, 57 años. ¿Entonces mi o nena? Pero yo bajaba al catecismo, bajábamos a misa los domingos a los entierros y al conomato. Teníamos el roce, nada más la piquilla que hubo siempre entre pueblos. Pero yo nunca tuve esa piquilla con la gente, yo nunca. Ana, ¿cómo yo los llamamos? No. No lo sé. No lo sabes. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo oye? Los de la güería, patateros. Y los de Orvíes, naveros. Ana. No tenía ni idea. Yo es navera. Tú eres navera. Y era la piquilla esa. No había otra. Pues no lo sabía yo eso, ¿no? Yo nunca lo tuve, pero bueno. No, ni tampoco, ¿eh? Bajábimos a los críos y a peñazos que han ido arriba. ¿Y qué tienes ahí? Lo del queso. Ay, ¿y que tú hacías queso? Mucho. Hombre, claro. Muchos años. No me digas. Y tengo aquí lo de los certames, ahora todos no están, pero bueno. Habíamos el debate de cuándo se dejó de hacer lo del queso. Sería en el 14 o 15. En el 14 o 15. Sí, va cuatro años. Ah, no, entonces esto está femenino. Es la femenina. 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 Mira, este horrio tiene más de 400 años. Y sabes por qué se sabe, y a mí esto comentaronmelo, ¿eh? En las esquinas de los horrios, si es anteriza, tiene más de 400 años. Sí, que no te han machabráis. Eso es. ¿Qué cosa? Tú imagínate los árboles lo grandes que serían para poder hacer eso anterizo. Entre horrios y paneres, ¿cuántos podría haber en Urbies en tiempos? Antes había más de 40 horrios. Más de 40 horrios y muchos de ellos habitados. Solo que ahora, mira, queden poquitinos. Pero bueno, los que queden, la verdad que tienen muchísimos años. Y este también lloró un guapo. Y este también guapo, sí. ¡Hombre, Pablo! Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿A dónde vas? Aquí un poco el ganado. Sois un montón de nenos los que están viniendo para el pueblo. ¿Por qué tú qué años tienes? Yo 31. Claro. ¿Y qué es estar aquí de hecho? De momento habrá que estar. Aguantar aquí un poco. ¿Y trabajas del ganado? Nada más. Coime. ¿De qué tienes? ¿Ganao de carne? De carne todo. Nada más. Porque aquí de leche no se da mucho tampoco la cosa. No, y que para venir a recoger la leche aquí... No, no. La leche aquí va que son muy blandas tampoco. ¿Ya la tu familia tenía ganado aquí? Sí, sí. Tenía mi abuelo, un primo mi pa, que murió. Y entonces quedé yo con la herencia de ello. Ya, ya, ya. A pena vender les dije, bueno, pues habrá que tirar con ello. Sí, poco a poco. ¿Cuánto falle que te hiciste con la ganadilla? Pues tirar tres o cuatro años, más o menos. Que andar ahí es bueno, desde Guajiga, pero seguir, seguir, dirá cuatro o cinco años por ahí, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Estás contento? Bueno, y un poco duro, pero... Pero gusta ahí. Pero gusta, y de momento... Pero gusta la cosa, haces la más fácil. ¿Y vienes aquí? Sí, sí, aquí les colomines. Pues nada, voy a prestarme a Vélez. Pues vamos a Vélez. Vamos a Vélez, va aquí. Por debaixo, lo rú. Por debaixo, mira. Agacháis la cabeza. Sí, porque con los cuernos. Tiene el salitre. Mira, este, ve ese... Vaya cómo se ve. De salar, claro, el embutío. Claro. Y yo como si yo diera a la mar. Sí, sí. ¿Y entonces cuántos sois de la quinta tuya aquí? De la quinta mía somos ahora siete o ocho, me parece. Siete o ocho. Llevamos los tres meses, pero diferente año, del 89, pero llevamos los tres meses. Yo de 90... Ay, yo de 69, bien. Yo quedo muerta. ¿Y vives a la escuela aquí? Sí, sí, aquí, aquí. Ahí fuimos a la escuela. Qué guapa se ve la vega, ¿eh? Desde aquí. ¿Y de aquí, a dónde tiráis? A la hora de salir, ¿qué vais? ¿Para Mieres? Vamos, para Mieres, para la Felguera, para la Viana, también. ¿Para donde se tercie? Para donde se tercie el tiempo. Claro. ¿A los ocho en casa? Ahora sí, qué remedio. ¿Me queda otra cosa? Madre mía, este cucho, qué bien me venía. Este cucho... Voy a venderlo para Oviedo. ¿Sí? Sí, sí. ¿A cuánto lo vendes? A 50 céntimos el kilo. ¿Y cuántos kilos hay ahí? ¿Quién sabe? ¿Y lleveslo? No, 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 dígolo en broma. Ya que aquí no hay nadie que lo lleve, pues a veces lo mando a Oviedo, por la capital. Jóime, yo cómpralo. A cómprosmelo. Yo necesito cuchar la huerta, claro. Sí, sí, pues mira, aquí tengo algunos más para parir. Vaya guapa. ¿Y el torín que tengo para ellos? ¿El torín, dígolo? Yo guapísimo. Sí, guapísimo. Y luego tres, dos aquí. Y luego tengo más para otra cuadra de arriba. La cuadra de toda la vida. Sí, sí, no, y además... Todas estas son los padres de toda la vida. Mira, estos son los que van a empezar a parir esta semana. Estas son los que van a parir... Estos dos, mañana ha pasado, empezarán ya. Tarde, porque hay una que ya tiene... Sí, está un poco corta, sí. Ya está corta. Sí, sí. Anda, mira tú cómo lo sabes. Hombre, llevo viendo culos de vaques desde... Desde negros. De vaques, a lo mejor. Ahí la tienes. Claro. Mírala. Lo que pasa es que no tengo para ninguna yo para traerla para aquí así. Cámona. Cámona más. Míralo. ¿Cómo te tira los tejos? Yo para el romero. El romero. El romero. El romero, Jessy, que está ahí también. ¿Dónde le pusiste? Sí, el toro y el romero. Mira yo dónde lo coloqué. Buscona. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Aquí traba, te metes para adelante y entra bien. Pero al salir, engancha la hierba. ¿También para apañar la hierba? No, para sacarla de la vara o cuando está en el payar. Y además es mesal, porque la hierba hay que echarlo poco a poco. Entonces es un esmesón. Cuidado. Para la espalda. Sí. ¿Y eso? ¿El qué? Esos son esmullíes. Eso es lo que va debajo de... ¿Va al esmante? No, no, no. No, mullíes va debajo del yugo, para que no manquen... Claro, para los vaques, para ponerlo aquí, para poner el yugo. No delante, uno solo, los que lleven por delante... Bueno, yo que claro, yo no soy vaca. Esta pieza se llama caeón, de caer. Para que el carro o la carreña no pase delante de los vaques, los carreños o el forcao. Entonces esta pieza, porque va como ya ves, va con cadenes, sería fija. Iría atrás la carreña, y esto iría donde el yugo, para que no avance delante del animal. El freno en mano, vamos. Pues aquí es lo que ves, un poco de cada cosa. Bueno, estas son las cosas grandes, las cosas pequeñas, están en el otro lado. ¿Hay más? Hay más. Sí, después tenemos el museo... Sí, esto claro. Esto lleva más o menos lo... Lo grandono. Sí, sí. Llévame, llévame a verlo todo. Vamos a verlo. ¿Te puedo preguntar de los nombres de todos? Sí, sí, tú pregunta que más o menos, si no me acuerdo, lo miramos. Vamos a verlo todo. Gracias por ver el video. Ya vas a ver más o menos de todo un poco. Mira, estos tengo yo de ellos, los prins, ¿eh? Ay, préstame por la vida. En casa me hubo, la les había también. Hombre, por Dios. Madre, estas linternas con la pila de petaca. Aquí hay una parte que yo peluquería. De Barberu. ¿Quién era el Barberu? El Barberu, pues aquí hubo dos. El último fue Luisito, que era el dueño de... La silla. De la silla, sí. Qué guapa. Madre, mira los tetos que tienes ahí. Les mamó. Les mamones. Espera para allá. Eso que tienes ahí, una pota exprés. Sí, esa es una pota exprés. Traela para acá. ¿De qué año hay esa pota? Esta es, no hay muy antigua, 1967. Esta también era de Mercedes, una mujer de Kidurby. Mira qué pasada. Madre mía, yo es cual eso no sé. Agarra, mira lo que pesa esta pieza. Para que veas. Sí, sí, sí. Cuime. Eso es todo metal. Sonia, el valor que tienen todas estas potas que ves aquí, el valor que tienen, no es que veas una pota tal, el valor que tienen aquí para mí es esto. ¿Qué tan remenda es? Exactamente. Los remachos que ponían. Que venían, ¿cómo se llamaban los que venían a remendar? El afilador, el paragüero. Sí, se echan culos a potes. Arréglense con el culo a los potes. Claro, es que cuidado, había que guardar la cacía, no podíamos. Exactamente, exactamente. Pues nunca había visto yo una regla. Sí, sí, pues no, por eso tiene para mí mucho valor cualquier pota que te afura acá. Acá no sabes qué es esto. ¿El qué? Esto. Esto de maquilar. Exactamente, ya como andes por tanto sitio, ya lo sabes. Es que yo pensé que te iba a pillar. Un cuarto de cupín. Esto y un cupín, claro. Esto es un cuarto. Que una cosa importante en Urbiers eran los molinos. Exactamente. Que había un montón de ellos. Sí, recogidos, tengo aquí 14 molinos en Urbiers. ¿14? Que he recogido ahora todavía, sí. Madre de Dios. No, no, yo pensé que la iba a pillar y mira. No, yo creo que un bisabuelo mío era molinero. Ah, vale, vale. Pero esto y un taller. Sí, aquí tenemos otro un poco más de museo. Madre mía. Sí, aquí hay también muchas variedades. Tenemos de todo. Las máquinas de... De la mina, mira, esto usélo yo. ¿Esto qué es? Un autorrescatador, FENCI. FENCI, ponlo aquí. Esto lo llevabas aquí en la cintura. Más el foco. Más el foco, sí. Vale, y esto va a un lado y esto para otro. Y cuando terminaba tenía unos moratones aquí y otro aquí. Claro, y el rescatador era aire. Es en el caso de que haya Grisú, pues entonces tú te tenías que tirar de esto. Tiene una especie de máscara que la pones aquí, que tienes media hora de autonomía respirando tranquilamente. Para que te diera tiempo a salir y no te murieras en el intento. Ya. Nunca lo utilicé. Madre mía. Este lo conoces. No, este la verdad que si te toca... ¿Pero a quién? ¿En qué cabeza cabe? Este y teléfono. Genéfono, genéfono. Genéfono. ¿Sabe cómo se llama esto? Genéfono y en la mina le llamamos guau guau. El guau guau. ¿Y por qué? Porque se hacía este ruivo. Exactamente. A ver. A ver si contesta. Entonces este lo tenían a última hora ya por la mina, por todos los tratamientos. Para una emergencia, para pedir material, madera, para llamar afuera por cualquier motivo. Y este se usaba... Me encanta el guau guau. Esto lo usaban mucho, mucho en la mina, sobre todo tu huelo. Callao. Ese usé el huyo también. El mantenimiento... También nos da bien. El mantenimiento. Exactamente. Mira lo que tengo aquí, a ver si conoces a alguien. Veo, veo... ¿Y los gafes? Sí. A ver, yo con los... Sí, hay un ciento paisanos aquí. Ta, 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 ta. ¡Aquí! ¡Fuelito Luis! 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 ¿Puedo contar alguna de estas, si quieres de él? ¡Uf! ¡Uf! Este se me va a hacer el huevo, ¿es tú? Te puedo contar... Sí, era... Sí, al final fue el vigilante nuestro. Cuando yo antes de trabajar, éramos compañeros. Después se llegó a vigilante a última hora. Y... En quinta planta estaban las bombas para sacar el agua afuera. Están en unas calderas que se llaman, que arrastra el agua y todo el lodo. Entonces, abajo se ensuciaban y había que bajar a limpialos. Y él, a un principio, cuando había algunos problemas, buceaba en la caldera, sobre tres a cinco metros, para limpiar la cachofa. ¿Tú vuelo? ¿Y que limpia la cachofa o...? Ahí lo tienes. A emoción a ver esto, ¿eh? Y saber así historias de tú vuelo. ¿Y tu madre estudió con una hermana mía en la cuadrera? Pero de mi madre no cuenta, es una que yo muy gamberra. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira qué dos. Y ahí está Nando, el padre y Carolina, la hija. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Madre mía, sentámonos aquí, ¿eh? Mermura, mermura, dora de mermura, pesa que estime, tis, tiel alcalí, tiemu, míralo que adelante estí. Uy, eso que tienes ahí. ¿Cómo lo reconociste? Eso tiene el sello de la familia. Pues sí. Aquí tenemos parientes en común. Ya. Sí, sí. El mitiu che. Tenemos un tío en común. Che. ¿Y qué significa el palo este? Este palo, y es un palo de caminante, de andar por los caminos como anda él porque él es un gran senderista. Y entonces dedícase a tallar bastones de estos. O sea que lo talló tu tío. Sí, sí. Y hasta el paso real tiene estos. Y lo difícil de esto es encontrar un carrasco, un palo de carrasco tan recto y tan guapo como este. Claro. Eso es lo difícil. Oye, pues menudo artista tu tío. Lo que pasa es que el que anda caleando como anda él, pues se encuentra. Claro. Artista esto. ¿Cómo oye esto? Esto. Doña Caro. Pues esto deja a lo que crezca y que se desarrolle y así voy recogiendo. Tengo verces, unos cuantos tipos, y se van mezclando. Y tengo variedad. Bueno, hay verza rizosa, hay amarilla, la verde toda la vida, el cale, que ahora dicen que hay, bueno, cale o verza, la verza. A mí me encanta. Sí, sí. El cale, la verza rizada, la gallega, que ya... Como mucho... Este color es amarrizada. La rizada. Ahí hay espinaques, la escarola, acelgues de colores también. Un poco... Espera para acá, pero esto sí que me interesa. Hierbes aromáticos. Sí, hay un poco ahí de todo. Esto que ye. Eso y eneldo. Ahí. Huele, huele a eneldo. Qué pasada. Esto lleno para el salmón, riquísimo. Para el... Para el salses. Para el salses, pero yo nunca lo vi en verde. Y esto todo era tu huertina. Sí. Ahora, o sea, tienes la sí ahora. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora está de fin. Ahora mismo y un verzal, vamos. Y está ahí en la base de lo que se come aquí en el pote. Del pote. De casa Nando. Así estamos. Yo no sé cuántas bodes pudisteis dar aquí. Es que era todos los fines de semana boda. Y comuniones. Bodes. Y luego el mes de mayo y el mes de junio, es comuniones. ¿Cuándo empezasteis con todo esto? Tengo 69 años y nací en el negocio. O sea, mi madre y mi padre ya empezaron muy jóvenes. Mi madre creo que tendría 20 años. Y mi padre, pues 22. Se acabó ahí dos años. Y empezaron un chiguerín que había aquí arriba en el pueblo. Cuando hicieron la primera peseta, gastaron en comprar una finca, que fue esta finca de aquí. Y en esta finca hicieron una pista de baile al aire libre, que era la pista de María Carolina, que se llamaba. Claro, que entre les bodes que hubo y les que salieron, porque antes de hacerles bodes había baile. Claro. Era donde venía todo el mundo a cortesear. Los domingos eran todos los domingos bailes. ¿Y venía orquesta o teníais grabar? No, no, no. Bueno, de aquella no había orquestes. ¿Era discos? No, ¿qué va? No. Un cordionista y un baile. Ah, ¿qué lo sería? Manolete. Claro, Manolete. Manolete. Manolete, claro. Manolete, claro, claro. El de Carcarosa. Manolete y otro de Carcarosa. Polinar, Ramón de Polinar, que he tocado también la cordión. Ahora voy a hacer una pregunta trampa, Tupa. A ver. Porque claro, tienes a Carolina tirando, pero con fuerza. Sí. ¿Qué? ¿Esto qué? Esto me voy. Yo ya cumplí. Ya, pero dime que no te presta. Bueno, claro que me presta. Y la tercera generación. Claro. ¿Tú siempre lo tuviste claro, Carolina? Bueno, no fue algo que me propusiera que dijera, venga. Pero una vez que estaba aquí, como me creí aquí, pues al final ya algo natural. O sea, lo llevo y me gusta. Y quiero pelear por ello. A ver. Esperemos. La verdad es que está mal que lo diga yo, pero vale parío. No oye por nada, porque se da todo. Pues bueno. En donde gente... ¿Qué va a decir, no? ...que es muy trabajadora, se le da la cocina, se la da la cocina. Y es verdad. No oye porque sea mi hija. Y es cierto. Y todo esto también féslo tú. Esto, bueno. Sí, el arroz con leche, los borrachinos y la tarta de queso. Lo típico, típico y en la tarta de queso durbés, tarta duronesa, borrachinos y el arroz con leche. Pues nada, amenazamos con volver. Cuando queráis. Cuando queráis. Las veces que queráis. Pues la cestina esta, para vosotros, para que la disfrutéis. Callao. ¡Qué rico! Y esto que no lo viste. Bueno, hoy marcho yo. Bueno, ¿esto tan guapo? Nada, un dibujín, así un detalle. ¿Qué lo hiciste tú? Sí, pero bueno, yo una cocina tampoco. Ay, me encanta. El detalle. Ana, contrata en cada sitio. Mira, mira para atrás. Pero como oye. Mira para atrás. ¡Ay, los nenos! Por bien, mira, hacemos un detallín. Hola. Hola. A ver, estos son los tres xanines. Estos son los nenes de David. Mira. Y de Carmen. Y de Carmen, claro, y de Carmen. A ver, y tú, claro, tú tienes... Nueve años. Y es... Lucía. Lucía. ¿Tú? Laura. Laura. Sara. Sara. ¿Y tú, ratón? Abraham, y tengo siete años. Abraham con siete años. ¿Y es si Ramu? Para ti. Este es para mí. Madre mía, ¿qué sois? ¿Los nenos del pueblo vosotros? ¿O hay más nenos? Sí, muy bien. ¿Y qué tal se pasa en Urbí, siendo nenu y nena? Bien. Bien. Bien, ¿qué hielo mejor? Esa piscina que tenéis ahí arriba, ¿eh? Ah, sí. ¿Hay alguien músico por aquí? ¿Tú sabes tocar algo? Sí, se toca la guitarra. ¿En serio? Sí. ¿Sabes tocar la guitarra? Sí, un poco. No me digas. ¿Y vosotros la música, qué? Tocamos el violín las tres. ¿Las tres? ¿Les tres toquéis el violín? Sí. ¿Y qué tal se vos da? Porque hasta que aprendéis... ¡Bravo, campeones! ¡Ostras! Mira, 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 mira qué rata. Tengo dos. Uno más que tú. Que llevan a estos nenes tan guapos que hay aquí. Para estos trabajadores. Gracias de nada. Gracias de verdad, ¿eh? A todos los vecinos y les vecines por lo bien que nos tratasteis, que vamos servíos. Esta semana ya está la compra hecha. Entre el queso, los chorizos, los verdes, los postres. Vamos, vamos bien apañados. Gracias, de verdad. Hoy voy a decirlo. ¡Aplausos fuerte para esta maravillosa guía! ¡Aplausos fuerte para esta maravillosa guía! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.